Esa es una ladrona también junto conmigo, esa, esa robaba conmigo cuando yo caí y ella me quiere poner una vuelta, ¿quién anda en bélico? Tú me lo vas a tener que pagar con honor, te lo estoy diciendo Ella dice que tú le robaste 20 mil pesos Ah, ¿cuál es 20 mil? Si ella hace esta tipa nunca ha visto 20 mil pesos Yo tengo necesidad de eso Es cierto que tú trabajabas allá, ella era motoconcho Sí, yo soy motoconcho para allá arriba, pero yo no robo Pues yo vivo con un primo mío que está firmado y tiene cuarto, yo no tengo que robar ¿Por qué te entiendes que te están acusando a ti? Oiga, eso es una fresca, ¿ves? Pues que ella, yo voy allá y fumo con ella y vaina Ella seguro pensó que fui yo Pero yo no necesito de que 100 pesos para robar Yo no tengo que robarle a nadie ¿Cuál es tu nombre? José Manuel Candelario Ventura ¿Vivían los motoconchos? Sí, yo vivía con ella y el marido de ella viene Y por eso ella me quiere meter y preso Pero nada, la mamá mía viene, tranquilo ya, está todo ¿Cómo te sacaste? 20 mil pesos me cogió de mi casa Yo tengo la prueba, las llaves están aquí, que le hagan un ADN Que yo creo que quiere mi cuarto Mi cuarto es que yo quiero ¿Cómo ocurrió esto? Él está impuesto hoy allá a mi casa Acercó ahora conmigo y mi mamá Y él vio a donde yo metí la llave y lo cogió de ahí mi dinero ¿Qué cantidad de dinero me dice? 20 mil pesos ¿Cómo te percata de que fue esa persona? Porque lo vieron saliendo de allá Y él le dijo a mi madre, mi neve, apaga el abanico Que ya yo no me voy a acostar allí en la cama Porque ahí te importa tirar y se yo ahí está en la cama Ella salió en video porque ahí fue que arrastró la mujer Que salió en el video, la ven, el idioma Que la arrastró fue él ¿Cuál es el nombre de esa persona? Dariel ¿Dariel qué? De la perdida no me lo sé Entonces tú dices que eran amigos ¿Ustedes saben? Sí Y él es concho de allá Nosotros le pagamos concho para que ir Y eso mismo me hizo él Para que ustedes no tengan confianza De tener a nadie en su casa Que no hay amigos ¿Qué te exigen entonces las autoridades? Mi cuarto Injusticia Mi cuarto Que quiero mi cuarto Que más ganado me lo gané Yo pelándomelo de allí en la jabón Y tengo tres días que vine aquí Y tengo tres días que vine aquí Y tengo tres días que vine aquí